...está tratando de aprobar el impuesto a las plataformas, sino también a los combustibles, al tema del gas. La verdad es que en este momento, cuando está previsto una situación muy crítica para el sector empresarial, es incomprensible que exista una disposición que vaya en todo contrasentido para poder pensar una vez pospandemia en la reactivación económica. Los empresarios han hecho un gran sacrificio para sumarse a la preservación de los trabajos, de las posiciones de trabajo. Han cubierto de manera integral los salarios, sea o no por decreto, no hemos estado, lo hemos hecho porque estamos solidarios con quienes nos hacen favor de apoyar en las empresas. Pero esto es un atentado grave contra el desarrollo económico en la difícil situación que hoy está prevaleciendo y que se estima, porque ya todos vimos el estimado para el próximo año será una reducción de hasta el 12% del producto interno. La contracción económica que va a tener México, particularmente la frontera, la posibilidad de que se vayan muchas empresas está muy latente por muchas medidas que se han tomado. Yo creo que es inapropiado en este momento, es insensible. Prácticamente convocamos a los diputados a que hagan un acto de conciencia, que solidaricen con quienes venimos y generamos el desarrollo de esta ciudad, a que replanteemos más adelante si es necesario, pero que ahorita hagamos, quiero decir Ernesto, un esfuerzo por preservar acciones que permitan a mantener las posiciones de trabajo y que el día de mañana pueda rehabilitarse la economía.